¿Cuántos millones son? ¿Cuántos millones son? La sociedad social y cultural acorde con los logros de una humanidad que en el umbral del siglo XXI se valatoria con la fetichización de adminículos de alta tecnología como los teléfonos móviles de alta generación. Regularmente los contenidos de las tensiones exitosas, clásicas, recurrentes y mal llamadas populares son sexistas, racistas, ególatras, alcoholémicos, fatalistas y machistas. Sus québeros como la salsa rosa, el ranchenato, el despecho y la música carrilera o norteña, me falta incluir el reggaetón, contienen apología absoluta de la violencia, la traición, el sexismo a la vida fácil, el guayabo y el fracaso. Y lo peor es que este tipo de contenidos musicales son seleccionados para las estaciones radiales direccionados a los estratos o nichos de mercado menos favorecidos, más vulnerables en emergencia y o en formación de la sociedad colombiana. ¿Es solo un asunto de rating o es parte de un plan fríamente calculado? Será este el momento en el cual Colombia, desde el Estado hasta los ciudadanos que consumimos radio, pasando por los actos ejecutivos y directivos responsables de los contenidos y porcentajes en las espejas de radiodifusión, cualifiquemos en consenso los roles social y éticos de las programaciones musicales subordinadas históricamente al rating, como sacro pretexto incuestionable a la moral calvinista de las multinacionales del disco, a la libre interpretación de la práctica deshonrosa de la payona y al abandono académico de las universidades, que graduan profesionales ignorantes del papel de la música, no como fenómeno solamente estético, sino como fenómeno mediático y elemento estético, forjador de ciudadanos y formador de públicos con criterio y ante todo humanistas. Gracias. 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 Gracias.